muy buen amigos y bienvenidos a pionero gameplay en esta ocasión vamos a hacer el trofeo en la cuerda floja que consiste en derribar a 25 enemigos de forma sigilosa desde el cable telaraña para esto debemos agarrar y activar el cable telaraña que lo hacemos con el l2 más el triángulo luego nos paramos sobre el cable que hemos tirado y atrapamos sigilosamente a los enemigos que están abajo este trofeo lo mejor es hacerlo en el capítulo 8 de la historia donde nos enseñan un tutorial de cómo usar este cable pero a mí se me pasó así que lo hice con los delitos callejeros me ponía a maíz morales me ponía invisible y empezaba a derribar a los enemigos de esta forma al llegar a los 25 saltará el trofeo